Barrera de Sol con Pepe Saborí. Y bueno, pues lo que viene para la semana de Pascua, muchos de los pequeñitos y también de los amigos que nos están escuchando y nos están viendo se van de vacaciones y muchas gracias por estar con nosotros. Ya está aquí en el estudio, lo están escuchando, es Pepe Saborí. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Qué gusto tenerte en este previo de la semana de inicio de vacaciones. Pues hay fiesta ahorita y hay toros en el país. Sí, por supuesto, por supuesto. Está de lo de Guadalajara, sabemos que está Texcoco y bueno, soy muy contento aquí de tener un invitado de lujo. Además, ¿no? Además, que es el matador Gilberto Ruiz Torres, juez de plaza, muy conocido por los aficionados taurinos. Y bueno, para que la gente de Telefórmula que siempre nos ve, pues conozcan un poco más de estos personajes de la fiesta que son los juez de plaza, cómo se puede ser, qué hacen. En fin, yo creo que qué mejor que tener aquí al matador Gilberto Ruiz Torres. Matador, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias, buenos días. ¿Cómo le va? Bien, gracias, gracias por la invitación. Oiga, Matador, ¿qué labor hace el juez de plaza? Porque luego vemos que son los que se llevan los abucheos y son los que en ocasiones llevan la peor parte en una corrida, ¿no? Pues sí, así es. Desgraciadamente nos toca recibir lo mismo insultos que buenos comentarios, pero son más las agresiones que recibimos muchas veces. Sí. Matador, bueno, comentarles también, como lo he presentado, aparte el juez de plaza es matador de toros, que yo creo que tiene una validez importante para este oficio, porque es importante luego haber estado abajo, saber lo que pasa en los toreros, para poder luego juzgarlo desde arriba, desde el palco de la autoridad. Matador, díganos, si uno quiere ser juez de plaza, un ciudadano normal, un aficionado, un servidor, quien sea, si uno quiere ser juez de plaza, ¿qué se necesita? ¿qué debe hacer? ¿qué procesos hay que hacer para ser juez de plaza? Bueno, primero que nada, amar esta fiesta, porque no es fácil estar en el palco. Estar en el palco tiene uno muchas presiones, pero si uno tiene el gusto por la fiesta, pues desempeña uno su papel con gusto. Creo que principalmente es estar muy empapado de lo que es la cultura taurina, lo que es el reglamento taurino, pero más que nada, llevar dentro esa inquietud de querer regir un tipo de espectáculo desde el punto de vista taurino. Pepe, a ver, una pregunta y también una pregunta, Gilberto. Mucho se platica, por ejemplo, y trasladando un poco a lo que sucede en las canchas de fútbol, cuando hay un árbitro, en ocasiones, cuando tiene una mala decisión, sus detractores señalan, es que como no fue futbolista, como que no sabe muy bien ahí cómo está. ¿Se tiene que para ser juez de plaza ser matador o hay jueces de plaza que nunca han sido matadores y son buenos y respetados jueces de plaza? De hecho, los jueces de plaza anteriormente venían más bien de una profesión como de abogados, asesorados por un ex matador de toros. Era la combinación que se acostumbraba antes. De un tiempo para acá se ha combinado lo mismo un abogado, un litigante, que un tolero retirado. Creo yo que lo importante es conocer bien y tener, pues, ahora sí que la capacidad para poder imponerse, imponer un criterio, no sólo a la hora que está uno sentado en el palco, sino a la hora que uno recibe los toros, porque el mayor trabajo lo tiene uno fuera del palco, que es recibir los toros, reseñarlos, aprobarlos. En fin, las funciones son muy variadas, pero pues no es fácil. ¿Y de quién depende? En el caso hablamos de la Ciudad de México, por ejemplo, la Plaza de México. ¿De quién depende? ¿A quién le tiene que un juez de plaza rendir cuentas? O sea, ¿quién es como el jefe del juez de plaza? ¿Quién los autoriza? ¿Quién los autoriza? ¿Cómo es este paraguas, digamos, de autoridad que existe para un juez de plaza? Nosotros tenemos un nombramiento del gobierno central, del gobierno del Distrito Federal, y formamos parte del Departamento de Jurídico y Gobierno de la delegación. Y desde ahí recibimos los... Ah, o sea, hay dos paraguas, tanto el gobierno del Distrito, bueno, en este caso de la Ciudad de México, y la propia delegación, que en este caso, ¿cuál es? ¿La Benito Juárez? Por estar la Plaza de Toros encajada en esa jurisdicción. ¿Y hay como exámenes, hay un requerimiento? O sea, yo digo, quiero ser juez de plaza, voy a la delegación, ¿cómo me nombran juez de plaza? ¿Y cuáles son los procesos para ser designado? Bueno, normalmente siempre, cada año entran muchas peticiones para ser jueces de plaza, y eso se hace a través de la Comisión Taurina. La Comisión Taurina es un órgano de aficionados que se juntan para manejar el ambiente taurino, y ellos le recomiendan al jefe de gobierno los posibles jueces, pero la decisión final la toma el gobierno del Distrito Federal. ¿Y la Comisión Taurina, cómo pertenecerá a la Comisión Taurina? La Comisión Taurina se forma de aficionados, lo mismo de peñas taurinas que de aficionados sueltos, y ha variado, la Comisión Taurina tiene una duración de tres años. Ok, y platíquenos también el día a día, ¿son juez de plaza qué hace todos los días, cómo se capacita, qué hace, ve corridas, en fin, el día a día en este caso de usted, Matador, ¿cómo sería? Bueno, pues vamos a pensar, ahorita está la Feria de Texcoco, pues tenemos que ir, recibir toros, reseñarlos con el veterinario, ver que tengan la edad. Vamos, como están vivos, pues nomás los vemos en su apariencia, en su trapío. Posteriormente se confirma que el toro haya cumplido con la edad, haciéndole el post-mortem. Después de ser aprobados los toros, ver la plaza de toros que tenga todo lo que se necesita para el espectáculo, ver la seguridad de la misma plaza, que eso es de las cosas más importantes, revisar puertas, ver que hay un personal adecuado para cerrar puertas o abrir puertas en el momento que sea necesario, darle suelta a los toros, en fin, manejar un grupo de personas y saber que cada una en su lugar que está, está cumpliendo correctamente con su trabajo. Porque cuando se trata de manejar toros de Lidia, pues es muy peligroso y muy riesgoso, no lo pueden hacer personas inexpertas o con poca capacidad, tienen que ser personas realmente experimentadas. Normalmente Texcoco, que es una plaza que nomás da feria en estas fechas, en Semana Santa, ellos también tratan, los empresarios, de traer torileros de otros lados que tengan más experiencia, por ejemplo, los de Tlaxcala, en fin. Entonces hay que tener un conocimiento del manejo de los toros en los corrales. Y en la plaza, la gente que esté, sepa cuáles son sus funciones para que las cumplan correctamente, porque un toro salta al callejón y si hay un descuido o algo mal hecho, pues puede haber consecuencias fatales. Perfecto, ¿por ustedes pasa el tema de la seguridad en cuanto médica? Lo que representa tener, aquí Pepe Saborito nos ha ayudado a entender un poco el avance que tiene la ciencia médica y cómo hoy ya no son las historias estas que escuchábamos en los sesentas, en los setentas, cuando un torero perdía la vida. La pierna, cuántos toros han amputado. O perdía la vida un torero por estar lidiando algún toro porque no había sido bien atendido en los primeros instantes. ¿Por ustedes también pasa esa responsabilidad? Claro, 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 es de las más importantes. Nosotros no podemos empezar un festejo si no está el cuerpo médico y el cuerpo médico no solo debe de venir con una ambulancia, si la plaza de toros, generalmente las plazas de primera tienen quirófano, pero las plazas de segunda o de tercera no tienen un quirófano en la plaza, entonces la ambulancia que llega ahí con el personal médico, tienen que traer una ambulancia con quirófano. Eso es un requisito indispensable para iniciar el festejo taurino. Si no llega la ambulancia, nosotros no podemos tocar clarines y timbales hasta que no esté todo completo. Estamos viendo que un ser juez de plaza no solo es juzgar la actuación del torero, que es a lo que se remite siempre el aficionado común y corriente, vemos esa parte, sino envuelve muchas más cosas antes y después de una corrida. Oye, para los que no son taurinos como el de la voz, ustedes son los que sacan los pañuelos. Así es. Y cada pañuelo tiene un significado, ¿no? Así es. A ver, ¿qué significa? Bueno, los pañuelos blancos son para premiar las orejas, el pañuelo verde es para premiar una faena de orejas y rabo, lo mismo para conceder el indulto, o sea, el perdón de la vida a un toro por su bravura y su comportamiento. Esos son principalmente, pero ese es el papel que hace uno en el momento del festejo, pero hay mucho trabajo en la semana del festejo, mucho trabajo. El trabajo más importante se hace... Es la previa. Exactamente, previa a la corrida. Oiga, le tenemos que preguntar, estamos platicando con Gilberto Ruiz Torres, él es juez de plaza y también matador. Hay una ola, hay una corriente que habla sobre terminar con este tipo de espectáculos en el país. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué opinión tiene sobre esto? Yo creo que es algo que llega de los Países Bajos. Dicen que es en Inglaterra, en Holanda, en esos países. Como no es una cultura que nace de ellos, sino es latina, 100%, pues ellos quieren eliminarla usando que el animal es maltratado. Yo nomás quiero decirles una cosa. El toro de Lidia, si no existiera la fiesta brava, no existiría, porque el toro de Lidia existió en toda Europa central, en todos los bosques centrales de Europa y fue exterminado para quedarse con el hábitat del toro de Lidia. Gracias a la fiesta brava se formaron ganaderías donde se le dio espacio para ese ganado, que es un ganado que no sirve para sembrar, no es un toro bravo que no se puede manejar así, no sirve para dar leche a sus vacas, es un ganado que sirve solamente para eso. Es ganado bravo, nadie los ha vuelto así. Así es su naturaleza. Además es un animal mitológico que llegó de Creta, de la isla de Creta. Si la fiesta brava desaparece, desaparece el toro bravo, desaparece más un animal. Y en estas épocas que queremos cuidar tanto las especies, ¿por qué vamos a atacar la fiesta? Para desaparecer el toro de Lidia, ¿quién va a criar un toro de Lidia? Pues sí, son los puntos de vista. Peligrosos, costosos, necesitan espacio. En fin, la gente debería de leer un poco más acerca del toro de Lidia y van a ver que iban a ser el animal más importante de la naturaleza. Bueno, pues para cerrar, muchas gracias Mator por estar aquí. Brevemente, ¿alguna experiencia de los últimos años que nos pueda compartir? ¿Experiencia que sea? En la plaza más grande del planeta. Sí, en la plaza más grande del planeta. ¿Alguna experiencia que tenga para compartir aquí con los profesionales? Bueno, les voy a contar una que ya me llamó mucho la atención. Un ganadero, Fernando de la Morale, dio una corrida en Texcoco, en la feria de Texcoco, hace cuatro o cinco años. Para embarcar la corrida, lo que hablo del animal bravo, cómo es peligroso, se pelearon dos toros entre ellos y se mataron. Entonces, se desacompletó la corrida de seis toros para Texcoco y no pudo hacer más que echar mano de un toro que lo tenía visto para semental. Lo llevó a la plaza, le puso voy y vuelvo y el toro fue indultado y regresó. Él, cuando lo llevaba a la plaza, le dijo al toro, no te preocupes que tú vas a regresar a la ganadería. Por eso se llamó voy y vuelvo. Voy y vuelvo. Y el toro fue y regresó, sí, el ganadero lo tenía previsto para semental, pero por el percance de los otros toros, tuvo que usarlo, lidiarlo, confió tanto en el toro, lo llevó a la plaza y efectivamente regresó a la ganadería. Voy y vuelvo se llamó el toro. Es otro tema, ¿no?, de la preservación de los animales y que se utilizan muy pocos, realmente son muy pocos los que se maten en la plaza de toros. Además, el toro de Lidia llega a una edad adulta y el animal que nos comemos no llega ni al año, ni a los dos años, lo tienen encerrados en un correa. El toro de Lidia vive de su libertad hasta su edad adulta que llega a una plaza. Pues Gilberto Ruiz Torres, juez de Plaza Matador, qué gusto. Gracias por platicar y por ayudarlos a entender un poco más sobre esto que es la tauromaquia. Pepe, muchas gracias. Gracias, muy bien, pues un gustazo. Buena Semana Santa para todos los amigos que nos ven. Y suerte, por aquí nos estamos viendo. Nos estamos viendo, nos estamos viendo y bueno, pues nos despedimos.